Sobre el duro, Maddalena, largo proyecto de mar. Sobre el duro, Maddalena, largo proyecto de mar. Isla de pluma y arena, granan a la luz solar. Isla de pluma y arena, granan a la luz solar. Verde, negro y verde, verde. Verde, la selva elástica y densa. Verde, negro y verde, verde. Verde, la selva elástica y densa. Ando la sueña se pierde. Ando la sueña se pierde. Ando la sueña se pierde. Rezo su aguda piragua y el remo, rema, rema. Interroga el agua y el boga, que boga, boga. Rezo su aguda piragua y el remo, rema, rema. Interroga el agua. Una canción en el Maddalena, Colombia. Sobre el duro, Maddalena, largo proyecto de mar. Islas de pluma y arena, granan a la luz solar. Puerto de oscuros brazos, oscuros brazos abiertos. Puerto de oscuros brazos, oscuros brazos abiertos. Niños de vientre abiertos. Niños de vientre abiertos. Hambre, petróleo, ganao. Y el boga, boga, cansao. Y el boga, boga, callao. Cansao, boga, cansao, boga. Y el boga, que boga, boga. Rezo su aguda piragua y el remo, rema, rema. Interroga el agua y el boga, que boga, boga. Preso en su aguda piragua y el remo, rema, rema. Interroga el agua. Puerto de oscuros brazos abiertos. Niños de vientre abultado y ojos despiertos. Hambre, petróleo, ganado. Y el boga, boga. Va la gaviota esquemática. Con ala breve y sintética. Volando apática. Blanca la garza esquelética. Y el boga, boga. Sol de aceite. Un mico duda. Si saluda o no saluda. Desde su palo en la alta mata donde chilla y salta y chula. El boga, boga. Ay, que lejos, barranquilla. Vela el caimán a la orilla del agua a la boca abierta. Desde el pez la escama brilla. Pasa una vaca amarilla muerta. Y el boga, boga. El boga, boga. Sentado, boga. El boga, boga. Callado, boga. El boga, boga. Cansado, boga. El boga, boga, preso en su aguda piragua, y el remo, rema, interroga al agua.